Daniel Bisoño regañado en vivo, podría salir del programa. Esta vez el programa sorprendió a todos, ya que esta vez en pleno programa, Pati Chapo regañó a su conductor favorito, Daniel Bisoño, después de demostrar estar más interesado en su celular que en el programa ventaneando. Aseguran que no es la primera vez que el conductor está más atento a estar en su móvil, y se la pasó respondiendo mensajes durante la transmisión, por lo que Pati Chapo no pudo callar y lo regañó al aire. Todo se desató porque regresaron de una nota al foro, y en lugar de estar alerta, Daniel estaba escribiendo en el móvil. Chapo le señaló al conductor que si no le importaba estar en el programa, ni lo quería ya que estaba atento a él. El conductor intentó justificarse con que estaba respondiendo al público, pero no dejó contenta a Pati Chapo, quien continuó en el regaño, y le dio indicaciones, para eso están los cortes comerciales, así que al parecer podría perder su trabajo, ya que no muestra ningún interés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!